La Comisión Especial de Seguimiento al Combate del Contrabando de Productos Industrializados y Frutio-Hortícolas convocó a autoridades de diversas instituciones y a representantes del gremio productivo. El tema principal que estamos tratando en esta comisión y que es la más recurrente en todas es las quejas que traen los productores frutio-hortícolas por la competencia desleal que tienen los productos que ingresan de contrabando, principalmente tomate y locote. Entonces tenemos una respuesta también de las fuerzas operativas de que están incautando muchos productos. La semana pasada prácticamente hubo cero movimiento de contrabando, por eso el precio llegó a su máximo a nivel nacional, de la producción nacional, y ahora empezaron otra vez a reducir. Significa que ahí están ingresando productos, nosotros intervenimos en el mercado de abasto con relación violenta de los locatarios que rompieron una patrullera, inclusive en la intervención. Pero vamos a seguir apoyando a la producción nacional con la intervención, ya sea de los puestos de venta como también de la zona de ingreso al país, en razón de que sabemos que la producción es cíclica y este es el momento de mayor producción recibente en lo que refiere a tomate y locote y por eso estamos dando todo el respaldo a nuestros productores. ¡Gracias!